Muy buena gente Me cago en satán otra vez Que se me ha minimizado esto Pues eso, que Después del éxito del gym top Que no se que carajo le da a polo Que ha pasado de bronce a coreano así Es que esta partida en el real Ha tardado en cargar como 5 minutos Y bueno, dice que ha cambiado el háster Así que Yo espero que si le da de comer al háster Haya ido bien la cosa Oye, oye, ayuda al pescado Soy un puto pescado contra uno golem No me dejéis solo Aunque tenga la skin del Capitán Pesca Nova Hostia, hostia, hostia Echadlo ahí, echadlo ahí, echad la trampa Vamos, vamos ¿Cómo que no? Vamos Vámonos Mira, al menos eres honesto La sinceridad ante todo Yo lo digo, yo lo digo Vámonos Vámonos Hostia, no sé No, no, no Dale, dale, básico tío Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir Tío, no Voy a morir Que diamante más dramático Por Dios Para esto compramos un diamante Tío, hay que empezar con W, tío Para esto compramos un diamante Para que se nos ponga dramita Esto no, eh Esto no pasaba Esto antes no pasaba Qué bonito es tanqueen cuando se pone a tocar el arpa con la lengua Es que es muy perturbador el tanque Es serio, es muy perturbador Vámonos Que no me gusta Que la sigo prefiriendo con la de curarse Ya, pero es que con la Q La Q ya la activa dos Dos de daño Hostia, se ve, Firo Yo te salvo, yo te salvo ¿Vamos? ¿Qué pasa en medio? ¿Qué pasa en medio? ¿Qué pasa en medio? ¿Bueno? ¡LOR! ¡Tos tryhard! Yo me lo tryhard, eh El carry enemigo no está El carry enemigo no está El cereal La tostadora lo ha traicionado Me he pegado con el Red Deseadme suerte, eh No, está ahí Hostia, me he pegado con el Red Yo también tengo un par de cojones Vamos Un poco gordo Un poco gordo Sí, sí, sí Tírales el espíritu del Blanc Que eso va tirando Pero que buena la de medio, tío ¿Moriré? ¿Moriré? Yo creo que sí No, no, no We got this Hostia, no, no Sí, sí, sí No, no, no Sí, no No, así, no No, así, no No, así, no Vale, vale He sobrevido, señores Ya tenemos la partida Esto está, esto está bueno Esto está, está ya ganado Espera, a ver Así, vamos con esto El cereal, ¿por qué no se mueve? O sea ¿Qué cojones? Tío, porque está plantado Es un cereal, tío Y yo Oh, Dios mío Lo siento, güey Por favor, río, no Que salga de esta chave Me podéis mutear, vale Lo siento Una Leblanc Si consigo ganar una Leblanc Yo ya me declaro Mejor zaquetelent de España Y de todo el mundo A nosotros ya lo eres Vamos a traer nuestros Sefilos KS Tío, a Lebera le tengo mucho rencor Porque el otro día me jugó a Timo Cuando lo invité Hostia Siempre me hace lo mismo, tío Pues ya sabes Que sufra Eso es pecado mayor, ¿eh? Timo Timo no se juega La lista negra Yo todavía, Neo Te tengo Perdió algo el respeto Por la vez que te convenció Jota para jugar a Timo Esa vez me defraudaste Sí, encima que dice Por la gente, tío O sea Encima me sacrifico Fue una defraudación De tus principios Una decepción Mira, ya está Carrito del pescado No podemos ir a... No, nada, dale Me voy a fecar Abrimos medio Abrimos medio Abrimos medio No me había sonado eso Joder No me voy a ir Joder No me abracis Joder Es que es que se ve mal Es que tú piensas mal El sefiro KS Te vamos a cambiar por sefiro Guarrete 13.000 pay Yo lo veo Joder Joder Hostia, espérate Esa tía no tiene maná No, no y nada. No tiene nada, no tiene nada Igual tiene lugar NO, NO NO NO. ¿Qué qué qué qué? No, no ,no, no no, este tío no se va ¿Estás seguro de que nunca afirme? Pues mira, mira yo voy, yo voy, voy, voy ¿y si es la otra? ¿ Lauren, será esta? ¿Es la otra? no sé tío NO No tío, no, no, no ¿Es la otra? la otra no no ha llegado y ya me hace dragón pero no me lleves contra de mi voluntad eso es violación chuparme sin que yo lo pida no te chupo te como me comes no soy el único que piensa mal no 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 pensamos mal pensamos bien qué gusto más raro no sé a mí me gusta que me coman que una rana gigante no obviamente arriba es la batalla de a ver qué personaje da más puto vasco yo me hago el gromp y gan que abajo tío me parece bonito venga estas kindred come pero comete algo tío buchead o no 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 van a matar me cago en las 50 hamburguesas 50 hamburguesas no me hará el KS no no espérate uy cuidado está fecao está fecao está fecao está fecao no 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 está fecao una mierda no 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 está fecao una mierda está fecao dale dale no 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 a lo dietme la ha matado la torre la ha matado la torre ¿dó cuenta? Mi PC está sufriendo una embolia El hamster se está cansando y tiene hambre El hamster ha muerto Dale comida de calidad al hamster Tío, me acuerdo cuando yo también tenía un PC Powered by Hamster Qué mal se pasa Cuando juegas bien, traes al chino de la trasciéndola Estuve en forma coreana Me pincho hormonas de coreano todas las noches Es como el botox, pero más adictivo Es que cuando nos lo que fue a Berlín Y conocí a Faker, pues la arrancó una mano Y estamos destilando Está en retraso aquí Está en retraso y tú estás muerto Jordi Espici está aquí Pero que Jordi Espici es coreano Y yo casi la robo Pégale algo, pégale algo Un básico, que yo lo inmovilizo Vale, eso va a saltar Bueno, da igual Arriben no está, eh No, no No, el retraso El retraso El retraso No, 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 no El brown No Venga, acierta, neologue No ¿Qué ha pasado? No, y Neverell, ¿para qué viene? ¿Para qué viene? ¿Para reírse? Tira alto Y yo tiro alto Bueno, espérate Que aquí hay mucho tryhard Y se la podemos liar todavía Yo estoy muy loco Tú eres muy loco Eres muy Muy Zack Dale Dale Dale, dale ¡Oh! ¡Le está dando la torre! ¡Tengo pasiva! ¡Lol! 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 ¡La nevera! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Jaja! 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 ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está ese hombre? ¿Cuándo se necesita? ¿Cuándo se puede ser grande? Bueno... Tío, me encanta que haya un tag medio porque me llevo yo los blue Maravilloso Sinceridad ante todo Compañerismo ante todo Eso, eso Es un tío sincero, tío Yo lo digo Pero si eres sincero, ¿qué haces con uno? Joder O sea... Ya no banqueo más abajo Se ha cagado Tío, tío No, 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 pero déjame matarlo No, tío, quería matar a Nevera Por Jotimo No No, no, no El retraso Y la Raven a matar Ya no hacía sobrevivir Y sobrevivirá al retraso Fuck, oh fuck El retraso sobrevive Fucking mal Esto es muy fucking mal Hostia, hostia Sefirot KS Tu carencia de SS me resulta molesta ¿Cómo? Nada A mi carencia de SS ya Jaja 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 Oh fuck, perdón Oh fuck, perdón Man Peque, peque, pegue Peque, pegue hacerse un dragón Creo yo Sí, pegue hacerse un rubio Van a hacerse dragón Voy para allá Uy, uy, una maga también lo veo fácil de hacerse Venga, venga, venga ¿Que se están haciendo dracke o no? Que asco de señora Tío, sabía yo que Eh No llego Hostia, hostia, que viene el del bigote Hostia, que viene el del... Esa se muere Bueno Es esa Es esa Esta, esta, esta aquí Bien Hostia, no Bueno, la lleva a nuestro diamante Tiempo a saltar con la blanquera Voy, voy Que les damos, que les damos ¡Vamos! Me venía arriba, me venía arriba, señores Me venía arriba, me venía arriba ¡Bien! ¡Cómeme, cómeme, cómeme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cómeme, cómeme, cómeme! ¡Riven, Riven, Riven! ¡Por el nevera, por el nevera! ¡Que jugó a Timo! ¡Que jugó a Timo! ¡Que jugó a Timo! ¡Que me tiro, que me tiro! ¡Vamos! ¡Que me tiro a por ese cabrón! ¡Me tiro! ¡Cómeme, cómeme, cómeme! ¡Ese es mío! ¡No! ¡Mierda! Yo quería flashear esto para robarlo ¡No! Voy a morir, pero me da igual ¡No lo sé! ¡Este team del ECS que hemos montado! ¡No lo sé! ¡Esta no, esta no, esta no! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡El retraso, el retraso! Bueno, espérate, eh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uy! ¡Lol! 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 ¡Diez de vida, loco! ¡Lol! ¡Timo te ama! ¡Aceptativo en tu corazón! ¿Por qué me subo la E? Porque la trampa de Jhin mete un montón La Q no se utiliza mucho Y la W aumenta el ruteo y tal Pero me la subo de segunda Yo he llegado a meter 700 con la E de Jhin al nivel 18 No me extraña Es que está rotísima la habilidad Es que encima el personaje da igual lo que le hagas Tiene AD Si le ponen lo que ataque, AD AD, tiene AD Es AD, es AD puro Es AD El nevera, el nevera que va a ser 5 A ver Por jugar Timo Yo creo que para Jhin pensar Una fusión entre Katelyn y Grace Pues sí Vamos, vamos Y yo, y yo ¿Confiáis en mí? ¿Confiáis en mí? No, pero bueno No, yo tampoco Porque no te doy ¡Dale, dale! ¡Métete! ¡Venga, tírale! Vamos, un par de huevos Vale, si no tienes ni daño Voy, voy, voy Yo te vendo, yo te vendo, eh Yo no ¡Ven, ven! ¡Que te como! ¡Vamos! ¡Dale, dale, vamos! ¡Vamos! Creo que seáis ligando aquí en mitad de la partida Ven, ven, que te como ¡El retraso, el retraso! ¡Vamos! ¡Por las 50 hamburguesas! ¡Por las 50 hamburguesas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¿Puede que vuelva? No, no puede que vuelva No, no volvió No volvió Nos la hizo, tío Nos la hicieron El top El top, mira el top Señores Esto va a morir No sé cómo Pero va a morir Mío, mío ¡Noooo! Me tengo que cambiar a Neologueka ese, tío Sería más apropiado, eh Dios, que tenéis el alma podría, capullo Perdón, hablo el maestro A ver, pero lo mío es arte No me compares ¡Arte es! Tío, que me han echado un ex ¡Ay, ay, 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 ufa! Mira, yo me voy aquí a... Mira, 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 mira Atento ¿Confía en mí? No Vale, pues lo he hecho de mierda Te como Te como para que no pases más vergüenza No, no, no ¡Me meto yo, me meto yo, me meto yo! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Mátete! ¡Está aquí! ¡Estoy cambiando la torre! ¡Vamos! ¡Ole, ole, ole! ¡Pero, pero! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Vamos, vamos! ¡Estáis movilizados! Esto es SKS, ¿no? No, no, para ti, para ti No lo matas, creo ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Tú que viene ahí algo! ¡Que viene el retraso! ¡Vamos, otra vez de papel, ¿no? Y el retraso también ¡Gol! ¡Gol, eh! ¿Pero qué está pasando? Mira, 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 mira ¡Dale al botón de resetear para retirar, te jodos! ¡Y yo! ¡Tengo seis asistencias! ¿Esto qué es? ¡Eso es justicia! ¡Eso es justicia lo que ha hecho su SNA! Tenía justificación, tío ¡Y yo me jajaja! ¡No, no, no! ¡Sephiros KS! ¡Wiii! ¡No, no, no! ¡Gol! Tienes pasiva, tienes pasiva ¿Tienes pasiva? ¿Qué hiciera tienes? Eh, 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 vale Eh, Jota, nos hacemos el heraldo Agarrame el nardo Voy ¡Madre mía, por favor! ¡Sephiros KS! ¡Sephiros KS! ¡Sephiros KS! O sea El flash ha sido de LCS completamente ¿El flash o de Hordie Spice? Tío, Hordie Spice tiene el A ¡Vamos! ¡No, no! ¡Esta no, esta no! ¡No, esta tampoco! ¡Joder! ¡La mierda de la espada del chino! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale ahí! ¡Tío, somos unos tryharders! ¡Somos unos tryharders! ¡MP, MP! ¡No te puedes comer a los cachitos del Zan, me parece! ¡No es bueno comérselos mocos! ¡Joder! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! ¡Dios! Estoy sin mana, eh ¡No, no, no! ¡Que tenemos! ¡Que estamos dos contra cuatro! espera, 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 estoy llegando, estoy llegando señores, estoy llegando está muerta bueno, bueno la penta, bueno la penta no, 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 que penta mientras estoy yo aquí la vemos, la vemos triple, triple, cuadra, cuadra, triple, mi cuadra soy el rengar el gato, el gato el gato, el gato, el gato, grita sin razón que el gato va a 0 en 9 oh, no, no, no tío doble no porque siempre se ha llegado un sac y me roba cosas pero que espera mira su nombre también es verdad cuando me no cambio y dejo de hacer estas cosas la rival, la rival hostia, hostia, nevera hostia, nevera hostia, hostia, libera hostia holy loud menta hostia,erme hostia, yo creo que el gato usted знаете reentlich hostia 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 A pegarnos como malditos felicosos, que es lo que somos. Tu madre. Yo, 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 que soy el jungla. Voy para arriba, voy para arriba. Me queda 50 segundos para R, eh. Meta esta posición. Pobre Fiora. Que pobre. Joder, macho, pero que es esto, un tanque. No. No soy inmortal, sabes, pero... ¡Hostia! Aquí hay más gente que en la boda de Lola Flores. Sigue pa'lante, sigue pa'lante. Sigue pa'lante, sigue pa'lante. Tengo TP, tengo TP. Uy, con TP. Joder, pero le va a ir. Vale. Vale. Romantic no ha tenido una última buena. No, tío. Me comió el muro. Creía que se podía pasar por ahí. Lo vemos. Tírame ahí, tírame ahí. Tírale, tírale, tírale. Ahí está. Gracias. Vale. Buen, gu. Para la lan, para allá. ¡Mamá! ¡Mamá! El escudo. ¡Vamos! Da igual, eso está muerto en Venor. Vale, que acerétame ahí. A esa. Ya se que era esa, ahora se dará la vuelta, o no, no tío. ¿Cuántos clones tiene esa mujer? No se tío, se ha visto el episodio de Star Wars, se ha motivado. Por favor, que alguien nos mate. Voy para acá con ulti. Ahí estamos. Soy más duro que los mentos pasos. Vámonos, vámonos. Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí señores, estamos ahí. Este muere, este muere. Pero es mío. ¿Eh? ¿Eh? Te la dejo, ¿no? ¡Nol! ¡No! ¡No, tío! ¡Esa es la mía! ¡Esa es la mía! ¡Lol! ¡El retraso, el retraso! ¡Esto me recuerda a un puzzle! ¡No! ¡No me he comido el minion! ¡No pasa nada, hombre! ¡No, que me está matando la torre! ¡Ay, mamita! Me hace miedo. ¡Quieres flotar a alguien! ¡Hostia, tío! Y no morirá. ¡Y no morirá! ¡Tío, pero cuanto que busca que han tenido que hacerle a este hombre! ¡No me muero! Mira los mocos, tío ¡Ostras, tío! Tío, cuánto retraso de partida, en serio Si te fijas, se ha quedado como Saxe Iba apuntando a los mocos y le sale a Tanken un moco del culo Bueno, gente Espero que haya molado este Festival de retraso Tengo que jugar a Jin en más posiciones Ya en el servidor oficial que lo hemos jugado En ADS, en esta y en top En la anterior Como siempre, espero que haya molado el vídeo Ya sabéis, si os ha gustado Compartidlo con vuestros colegas para la risa Y el retar Dadle like, suscribíos y comentadme qué posición queréis que juegue Que lo juegue la siguiente Buil, qué pensáis que va a optimizar El AD que mete El bicho este, etc Que mola y todo guapo Y lo he dicho, muchas gracias por ¿Dónde está el botón de parar la grabación? Aquí, muchas gracias por ver el vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!